Entrevista oral para la clase de español. La salud y el bienestar. Pregunta número uno. ¿Te enfermabas con frecuencia cuando eras niña? ¿Qué síntomas y enfermedades tenías? Número dos. En tu opinión, ¿cuáles son los problemas de salud más graves en los Estados Unidos? Número tres. Como estudiante con mucho trabajo, ¿cómo te relajas? Número cuatro. ¿Qué actividades haces para estar en forma? Número cinco. ¿Qué recomiendas a otros que quieren mejorar su salud?